No hace falta que me mientas por si no te has dado cuenta No te pediré ninguna explicación Por si no te has enterado yo estaré siempre a tu lado Como el viento cuando sopla a tu favor Porque estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy sin porvenir Loco por ir Loco por ti No hace falta hacer promesas Por si acaso te interesa En la mesa no hay ninguna condición Solo pido aquí y ahora Porque el tiempo es de tu boca Infinito en cada instante Y cada rincón Porque estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy sin porvenir Loco por ir Loco por ti No hace falta No hace falta llevar flores No hace falta No hace falta Estoy loco por ti, estoy loco por ti, sin por fin ni por venir, loco por ir, loco por ti. Estoy loco por ti, sin por fin ni por venir, loco por ti.